¿No? Ayer en la fiesta de River, hay empresarios de los más importantes del país, energéticos, medios, telecomunicación, industriales, petróleo, gas, todo, 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 todo lo que se te ocurra. No era todo muy, vamos, 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 va a estar difícil, la calle, la plata, ¿viste? El poder adquisitivo va a estar difícil, va a estar difícil. ¿Sabés lo que sentí? No te digo el cristinismo, pero hay muchos que no querían a Cristina ni nada, que ahora, no sé si te digo que se volvieron cristinistas, porque no, pero no sé, ¿a usted no le pasó una cosa similar? Era, yo no soy cristinista, no la quiero para nada, pero ahora es, la veo ya, qué lindo pelo que tiene, qué linda cartera. Vos no fuiste nunca cristinista. ¿Vos estás viviendo solo? Solo. ¿Y no estás mucho tiempo en tu casa o estás poco tiempo? No, bastante ahora. ¿Sí? Sí. ¿Y se nota cuando vienen los... Sí, se nota, se nota un poco. Lo que me parece que lo que yo veo es que es un mal... Apoyaste tanto para que haya un cambio, para que podamos tener esperanza nueva y demás. No, sigo apoyando, sigo apoyando que haya un cambio, me parece que se necesita un cambio. Sí, claro, ¿qué te parece? Si no, nos vamos a la vez. Nos vamos a la vez mal. Y yo creo que lo anterior ya está y que hay que buscar algo nuevo y si hay que buscar otra cosa nueva, pero me parece que, digamos, no, no, no. ¿Cómo lo ves ahora? Más de lo mismo es un problema. O sea, más de este gobierno... No, más que ellas digan que está todo divino y que va a estar... que se va a mejorar. No, muchos de los que son parte de este problema, cuando hablan y dan soluciones como si no hubieran estado, eso es ridículo y la gente no está nada. La gente no está nada. Pero para otra cosa, pero cuando vos haces una pregunta a la gente, la pregunta a la que yo digo, la pregunta a Brancateri, que es instantánea, sin explicar... Pero Brancateri no tiene límite de... La pregunta a Brancateri es, ¿estabas mejor antes o estabas mejor ahora? Es una pregunta que es capciosa, pero que no resiste análisis para las clases populares, porque vos no le podés explicar... No, antes el gas lo choreaban y se lo mandaban a acoso... La gente rápidamente, ¿tenía más plata ahora o tenía más plata antes? Entonces, contra eso, contra el pueblo, que está peor, es difícil dedicar que vos tenés que esperar 20 años para que haya un cambio. Pero si tuvimos plata... La gente estaba mejor antes, había más plata. Yo lo que digo que... La gente estaba mejor antes, había más plata. Yo lo que digo que... Si tuvimos mejor... Pagaba menos... La luz, yo pagaba menos de luz. Sí, pero antes se robaba la luz. No le importa a la gente eso. A la gente le importa que pagaba menos de luz. Bueno, bueno, pero a la gente también le tiene que importar ciertas cosas, porque si no... No le importa. Bueno. Te lo juro, ¿eh? No le importa. O no será que los medios hacen que no importe, en alguna medida. Me parece que... Porque los medios hacen circo de una situación que después no terminan de... Pero cambiaste de... No. No. ¡Suscríbete al canal!